hola ideadores aquí venimos a desearos feliz pascua hoy toca kilín y vamos a aprender a hacer este conejito que a Dumbo le está encantando no me deja grabar si no está él queréis saber cómo se hace es súper fácil déjaselo ver vamos allá pues para esta manualidad vamos a partir de este marco que ya sabéis por el hall yo compré en el teddy pero os vale cualquier marco que tenga profundidad así que nada vamos a desempaquetar lo y vamos a abrirlo este tiene unas pestañitas aquí detrás que se levantan si no podéis hacerlo así con la mano pues con algo con unas tijeras o algo así lo levantáis y hoy vamos a trabajar con esto lo primero que no me hace falta es esta de aquí la cuerdecita pero mira me viene estupendo que esto sea así porque así me puedo guardar tanto la cuerda si la quiero usar para otra cosa como la hojita que igual hoy en la pintó y la pongo en otro lado ahora lo que voy a hacer va a ser coger una cartulina blanca que va a ser el fondo sobre el que yo voy a trabajar y lo voy a recortar con las medidas de esta parte del fondo porque lo voy a sustituir por ella y voy a recortar por ahí entonces esta va a ser mi pieza sobre lo que voy a trabajar le doy la vuelta simplemente para que no se vea esto que no se vería porque creo que va por detrás del marquito entonces ahora aquí voy a dibujar mi silueta lo que yo quiero luego rellenar con mis con mi y con mi killing y lo que voy a hacer pues imaginaros en las fechas en las que estamos pues voy a dibujar un conejito no os recomiendo que ajustes demasiado al borde dejad por lo menos medio milímetro porque luego tiene que quedar por aquí detrás la imagen entonces veis veis de hecho yo debería de bajarlo todo un poquito o por lo menos esto otro así que lo que voy a hacer va a ser bajar esto y hacerle las orejas un poco más largas así queda bastante más centrado no sé si lo veis muy bien porque está marcado muy flojito pero bueno ahora con los trozos de cartulina que me han quedado de cortar aquí o bien con una cartulina nueva como lo veáis lo que voy a hacer va a ser recortar tiras para hacer nuestra silueta aquí tengo mi cizalla aunque lo podéis hacer a mano si no tenéis cizalla y a ver las tiras de killing normalmente son de 3 o de 5 milímetros de espesor yo estas del borde las voy a cortar de 5 milímetros para que sean más consistentes pero las podría hacer también de 3 pero creo que me va a resultar más fácil trabajar con los bordes de zinc bueno no sé si necesitaré todas o necesitaría alguna más compruebo que son iguales y ahora vamos a trabajar con ellas para trabajar el killing una de las cosas que a mí más útiles me resulta es esta botellita que tiene la boca muy estrecha y la tengo con pegamento está aquí que es un pegamento que pega muy bien el papel pero que no se queda transparente después pero que no tiene mucha humedad entonces vamos a ver primero vamos a intentar hacer las orejas para colocar mejor las orejas lo que voy a hacer va a hacer va a ser darle un poco de forma al papel haciendo con cualquier cosa que tengáis este se me ha roto voy a coger otro así y así ya el papel se va a dejar manipular muchísimo mejor y otra cosa que es muy útil también para trabajar el killing son unas pinzas estoy colocando pegamento por todo el lugar por donde luego quiero pegar el papel es decir por donde he marcado el lápiz por la orejita a ver si lo veis y ahora pues tenemos que colocar ahí encima nuestro cartulina así dicho puede parecer un poco difícil pero si tenéis paciencia con el papel y le vais dando poco a poco forma con las manos ya vais a ver que no es tan difícil como podría parecer como os digo este pegamento seca bastante rápido así que en cuanto veamos que ya está más o menos seco podemos seguir dándole forma a nuestra cartulina ahora vamos a colocar un poco de pegamento aquí para unir las dos cartulinas y vamos a continuar pegando el contorno del conejo me estás viendo pero todavía no te has suscrito al canal hazlo ya es totalmente gratis solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse pero darle también a la campanita activando todas las notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo nuevo así no te vas a perder nada muchas gracias ya tenemos toda nuestra silueta y solo nos queda la colita y ya tenemos lista nuestra silueta mira al final me han sobrado un montón de papelitos de estos los guardaré para otra vez esto lo vamos a dejar apartado y lo vamos a dejar secar bien porque está dentro de un rato no lo vamos a utilizar ahora vamos a echar mano de nuestras tiras de aquí estas son de 3 milímetros así que nos van a caber perfectamente dentro del conejito y me apetece usar estas que son así como efecto metalizado pero vosotros podéis usar las que queráis o sea yo ya os digo que tengo estas que las compré en un pack y me apetece mucho usarlas pero podéis usar las que queráis de momento voy a hacer circulitos para tener circulitos de varios tamaños y luego ya haré la composición para hacer los circulitos pues cojo mi tira de killing y necesitáis o bien un palito de killing o un palito de brocheta que luego perfora y se espera que ahora es lo mirad este es el palito de killing y veis que tiene en la punta tiene una rendija por donde meter el papel con un palito de brochetas y con mucho cuidado le hacéis una raja en la en la punta también nos valdría pero vamos que esto lo tienen en los bazares chinos por nada entonces lo meto hasta abajo y empieza a enrollar sabéis que en este canal tenéis más vídeos de killing os voy a dejar por aquí arribita los links y también en la cajita de descripción entonces para una vez que lo tenemos enrollado para sacarlo damos un poco como hacia atrás y ya lo podemos sacar tranquilamente entonces ahora tenemos varias opciones o lo pegamos así o lo colocamos dentro de uno de estos círculos y dejamos que se abra yo voy a hacer alguno así un poco más abierto y alguno un poco más cerrado esto si dejamos que se abra luego lo rescatamos de nuestro circulito y ya con un poquito de pegamento en la punta lo cerramos y voy a hacer varios círculos de varios tamaños de varias formas como me apetezca bueno guiadores y ya tengo perfectamente seco mi conejito y entonces ahora lo voy a rellenar de figuritas de killing he estado pensando si hacer flores o qué hacer pero creo que lo voy a hacer como más abstracto simplemente círculos cintas y lo que me vaya apeteciendo entonces aquí tengo hechos unos cuantos circulitos de distintos tamaños de distintos colores y voy a empezar a pegarlos pues por donde me apetezca creo que aquí en la orejita voy a tener que poner alguno de estos así más grandes para que coincida y vamos a ver cómo lo voy a ir rellenando para poner esto pues podéis usar estas pinzas o podéis usar unas de estas que son de las que las inversas bueno no sé qué nombre técnico tiene son piezas de precisión pero creo que son inversas porque cuando aprietas se abren y entonces por ejemplo para sujetar esto no lo tienes que estar apretando todo el rato y es más cómodo entonces vamos a colocar aquí un poco de pegamento y la colocamos en su sitio así que os recomiendo que la boquilla del pegamento la limpies de vez en cuando porque si no se va acumulando el pegamento ahí y luego sale peor y nada voy a ir poniendo pues circulitos y cosas un poco donde me apetezca algunos de estos circulitos también lo que puedo hacer para que encajen mejor con los bordes es aplastarlos así los aplastamos con los deditos y así por ejemplo esta me vendrá bien para poner aquí y lo que voy a hacer también es de vez en cuando cojo un trocito de cinta no hace falta que sea ni siquiera media cinta con un trocito es suficiente y lo que vamos a hacer va a la apretamos un poquito para que coja la forma y luego la soltamos y estas cosas así incluso más cortitas pueden quedar súper monas puestas por ejemplo esta la voy a poner que salga de ahí y a mí estas cosas la verdad es que me gustan muy llenitas yo lo reconozco he visto que es más relajado digamos que tienen menos cositas pero a mí me gusta que esté muy llenito que se note lo que está relleno y lo que no para hacer estos circulitos pues como os digo como tampoco hace falta que sean todos iguales los podemos incluso dejar abrir así en la mano y ya cuando lo queramos lo pegamos esta es otra manera de rizar nuestras nuestros papeles como las antiguas cintas de de hacer recalos o paquetes entonces también pueden quedar bien así esta vez si te gusta lo que estás viendo dale al like así me ayudarás y también me ayudarás mucho compartiéndome con tus amigos en tus redes sociales además me encanta ver tus comentarios muchas gracias no 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 y este de aquí es el último rollito que voy a poner porque yo creo que ya está bastante bien limpiamos todos los restitos de pegamento que nos hayan podido quedar y que os parece súper alegre verdad a mí me encanta y ahora simplemente volveríamos a montar el cuadro aquí tenemos la parte de atrás y la parte delantera entonces lo montamos ponemos la parte de detrás y apretamos y ya estará listo nuestro conejito en un futuro vídeo si queréis cambiaremos el aspecto del marco pero no quiero alargar más este vídeo decirme si lo queremos queréis cambiar dejármelo en los comentarios y ahora os lo voy a enseñar bien y aquí está nuestro conejito a que queda divertido a mí me encanta y lo podemos poner donde mejor nos guste nos vemos pronto con más cosas hasta pronto ideadores ¡Gracias! Gracias por ver el video.